Diana Marte nos explica hoy la nueva incorporación de Chana Marte con su sesión de peluquería y tratamientos que hoy vamos a mostrar también, como es uno, he sido a la acupuntura, no sé cómo se llama, ella me lo explica y me dice lo que vamos a tener hoy, que está preparado unos tratamientos que nos van a venir muy bien, muy beneficiosos para la cara, para el cuerpo y también hoy la peluquería. Buenos días. Buenos días, muy bien, muy bien. Voy a abrir, voy a hacer apertura de próxima, al final de abril, en principio de mayo, una peluquería. Entonces voy a presentar a mi peluquero, pero hoy lo que vamos a hacer, vamos a seguir con la clínica. Entonces vamos a ofrecer un tratamiento de peeling con sal gorda con siete hierbas naturales, más envoltura de chocolate que es nutricente, nutre la piel y es ñam ñam, es muy bonito el tratamiento. Y después yo quiero presentar también un nuevo tratamiento de la clínica que es acupuntura, a base de un poco de método japonés, chino, acupuntura facial que tensa la piel, quita arrugas y es un tratamiento bastante, bastante espectacular. El efecto se ve enseguida. Vale, y cuéntame un poquito más de ese tratamiento. Se pone la aguja en diferentes zonas de la piel, donde para prevenir las arrugas también, o sea... Hay varios métodos. Por ejemplo, se ponen agujas especiales en el sitio de arruga. Entonces, para quitar arrugas, por supuesto, se ve el efecto enseguida, pero hay que hacer un curso. Es para la gente que no quiere hacer cosas químicas, como ponerse botox, por ejemplo. Por ejemplo, mujeres que están embarazadas, se pueden hacer este tratamiento. Y mujeres que dan el pecho, se pueden hacer. Porque a mí me vienen bastantes mujeres que quieren, después del parto, digamos, hacer algo con su piel. No solamente tratamientos faciales. Me preguntan a ver si puedo ponerme ácido neurónico, pero estoy dando el pecho. No se puede. Este tratamiento se puede. Y hay otra técnica de este mismo tratamiento, con agujas un poco más, digamos, un poco más gordas, que se hace para tensar la piel, por ejemplo, la parte de, esta parte de la cara, donde, por ejemplo, la piel empieza a bajar. Es para, se puede hacer cirugía plástica. Pero bueno, la gente que no quiere ir al quirófano, pueden aprovechar de ese tratamiento. Es parecido ahí los japoneses. Bueno, estupendo. Entonces, hoy vamos también a conocer, nos va a presentar al peluquero. Porque, por lo visto, el peluquero es un peluquero de élite, que ha trabajado con modelos de firma. Con modelos del Cartier. Ha hecho 100 aniversarios de Cartier en Marbella Club. El apeinado ha hecho recogidos de todos los modelos. Ahora trabaja en Puente Romano. Trabajo por Milkan Rossi. Entonces, lo quiero presentar. Es muy gran profesional. Encantada de encontrarlo. Vamos a conocerlo. Os quiero presentar, para mi futura peluquería, el peluquero, Luis. Bueno, pues, encantado. Luis Suero es tu apellido. Buenas. ¿Y trabajabas ante Marbella, tu amiga? Sí, llevo ya cinco años. He trabajado en el corte inglés. He trabajado con Bonisou. Fue una buena experiencia. Con Milkan Rossi hasta ahora, que son fantásticos. Y me apetecía una nueva iniciativa ya. Este verano he estado muy liado con Cartier, Starlight. Y vamos a ver la nueva empuje. Tienes peluquero estilista de élite, ¿no? Que has trabajado con los mejores modelos, ¿no? Que las modelos son muy exigentes, también, ¿no? ¿Cómo es trabajar en este mundo con las modelos? Prefiero las clientas, las clientas diarias que tenemos. La verdad que son encantadoras. Y son las que, además, están en el pan todos los días. Pero también es... Mira quién es. Digo, pero también es otra clienta. También es muy gratificante trabajar con modelos para hacer espectáculos y tal. Porque haces trabajos y cosas que no puedes hacer con una clienta en el día a día, en la peluquería. Próximamente se inaugurará la peluquería oficialmente. Y ya tendremos ocasión de hablar, pues, de lo que es el pelo. Tratamientos para el pelo. Colores, lo que se lleva. Cortes. Así que ya tenemos un peluquero en la clínica. Zana Martel, además, va a traer unos productos súper exclusivos, ideales, que no tiene nadie. Y que os van a encantar a todos. También, en la galería del Marbella Club. Así que, próximamente, la inauguración. Que vendremos encantado a conocer un poquito más de la belleza. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues, hablamos con la profesional de estética. Que, bueno, pues, la semana pasada ofrecimos este tratamiento de hilos naturales. Con la seda de la mariposa. Y que fue, bueno, espectacular. Pues, hoy vamos a hacer la envoltura de chocolate. Que yo misma voy a hacerlo, a ver qué está para contar luego el resultado. Y el chocolate, además de ser muy sabroso, también sirve para otras muchas cosas. Por ejemplo, para relajarnos. Porque este tratamiento está funcionando desde hace ya un tiempo. Y la gente encantada, ¿no, Maribel? Exactamente. Es un tratamiento con muchos antioxidantes para el cuerpo. Y es un tratamiento, como todo el mundo se sabe, el chocolate nutre e hidrata la piel. Y además, fíjate, que libera endocrina, que es para hacer la hormona de la felicidad. La felicidad, exactamente. Bueno, exactamente. La endocrina lo que hace es remover, digamos, ¿no?, un aliciente de la hormona de la felicidad. Sí, que va a nutrir también mucho la piel. Y sí que la persona cuando sale de aquí sale bastante contenta de este tratamiento. ¿En qué consiste? ¿Qué vas a hacer primero? Cuéntanos los pasos. Primero lo que hacemos es un peeling de sal. Sal con siete hierbas naturales. Es un peeling totalmente natural, no tiene ningún efecto contrario. Solamente lo que nosotros proponemos es la dilatación de todos los poros. Para que el chocolate penetre mejor. Y no haya ningún poro sucio ni nada. ¿Y a continuación del peeling? Y a continuación del peeling sí hacemos la envoltura de chocolate, que serían unos 20 minutitos envueltos en chocolate. ¿Y luego ya los retiras? Después se retira, la persona se va a la ducha y su piel va a quedar totalmente limpia, totalmente hidratada. Y la verdad es que se nota bastante más joven. ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento está entre 45 minutos 50. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable? Es recomendable una vez a la semana. Para comérselo, casi, vamos. Totalmente. Bueno, Maribel, vamos entonces a dar paso a la clase práctica, que ya hemos escuchado en teoría cómo funciona. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora también vamos a pasar a un tratamiento de acupuntura. Es una acupuntura estética, ¿vale? Como se sabe, toda la acupuntura viene de Asia, es todo China. Y trabajamos con unas abujitas muy, muy pequeñas, que lo que hace es, va transversal a la piel y lo que hace es aumentar el colágeno. Esas arruguitas, digamos, esas abujas llegan a que la arruga se abra un poco más. Quiere decir que te va diluyendo lo que es la arruga. Y también tiene un otro efecto que es un efecto tensor. Se van poniendo solo en las zonas donde están las arruguitas, porque lo que va a hacer es activar todo el colágeno para que esa arruga se vaya disolviendo, se va diluyendo, ¿vale? Si va a crear una hiperemia, que es porque la sangre le está trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ändra pensamos Esta piedra se llama washa, es una piedra que va a ayudar a hacer el masaje más activo, vamos a mover más la circulación, vas a sentir calor, pero vamos a oxigenar toda la sangre. Gracias por ver el video.